Tai Lu a lo mejor Pues eso Me lo decías tú El DM De DM Tener controlado un poco El tema del 2-2 Poco más Yo sobre todo espero Que no se salgan del partido Todo lo contrario Espero que Espero que lo peleen Pero vamos a ver un poco Cómo se colocan y todo esto La cara de Sox No me ha transmitido Muy buenas sensaciones Pero es que G2 en 2-2 es muy bueno Ya pero Te pone el lado El lado de Terrosu Mejor lado Pero también tienen Un lado Z muy bueno La SATA de WBP Que te monta aquí Es muy buena Y el control de corta Con Jack y con Sox Todo el rato Intentando Tener al equipo Terrosado hacia atrás Y encima Toda la posibilidad Que te da Kenny y Sox En A Porque es un AWP Que puede ser demasiado agresivo El típico píxel de corta Es suya Lleva su nombre por algo Entonces Y encima Sox Lo tienes con la AUG O sea puedes tener A un AWP ofensivo Y a una AUG Defensiva Dentro del punto de A Y sobre todo el control Que tiene Lucky De la zona de medio Y apoyo B Entonces Cuando les ves de la OCT También les ves bien Pero claro Es el equipo Que he jugado DUS2 Exactamente Pero es para todo Para todo lo bueno Y para todo lo malo Es DUS2 Claro Eso es En el momento en el que te salgan Dos cosas mal Prácticamente hipotecas Ya todo el lado CT Yo aquí A ver Va a empezar Tylu Del lado No Va a empezar Tylu Del lado CT O de CT No Tylu va a empezar Del lado ¿Cuál va a piquear? Claro ¿Cuál piqueas? Es que es DUS2 Es DUS2 O sea ¿Cuál piqueas? Es que a mí me parece Que no está tan claro ¿Terro? A ver Yo si soy Tylu Intento ir CT Porque se me da mejor CT Yo creo que también Y más Las sensaciones con las que vienes Que has metido casi todas las rondas Del bando CT Pero Que no me parecería raro También que se fuese No, no Es que estaría bien elegido también Claro O sea Por eso te digo Yo elegiría CT Si fuera Tylu DUS2 Es que es el mapa macho En el que no sabes nada No sale nada claro A ver De G2 Si sabemos cosas De Tylu Es verdad que hemos visto poco Con otro equipo Pero Vamos a ver Vamos a ver Bueno vamos directamente Ya a Marrocos Nos vamos a DUS2 DCT Sí Como comentabas Corean A ver Es normal Attacker No es un equipo que tenga Masterizado el mapa Por lo cual no tienes entrenado El bando terror Entonces Tiene sentido empezar Fancy y Attacker Y la bomba de primeras En pistolas Fancy y Attacker En B Vale De pistolas en primeras Esto es susceptible a cambio Vinter que ya está escuchando Todos los jugadores por corta Empiezan a disparar Los indonesios Los que consiguen las bajas Pero si son polacos Capa Vinter que sigue aguantando Al final se le lleva a Body El francés que consigue Muy buena baja Para acabar con el jugador Que descendía el punto Van a poder plantar La H es buena Sí Iba para punto No iba para corta Sí Socks que se lleva Attacker Solo queda vivo Sombody Y Fancy Y Sombody que ha visto a Kenyès Que le está haciendo la espalda a su compañero Vamos a ver si saca las bajas El jugador al final Sombody Que se la quita a su compañero No puede ya con Jack Uno para cuatro Sinación muy compleja Ronda para el equipo de G2 Sí Si queda Lucky Que consigue acabar con Fancy Que se había quedado solo Bien Buenas sensaciones Ahí Socks diciendo que Bien Muy buena Y poco más Vamos a ver Lo que tú comentabas Es ronda de pistolas Claro A ver Te puedes llevar a Sombody a larga No pasa nada El caso es que cuando tengan Dinero para montar Setup de WBP Sombody se tiene que mover Exactamente Por eso decíamos que es susceptible a cambio A no ser que Skurei se mueva de esa defensa de A Que haga pareja con Vinted Y se vaya a Puyo B A controlar medio Vamos a ver un poco Bueno de momento Compran dos scouts Lo cual me parece buena compra Lo cual me parece muy buena compra Han dejado taggeado ya Socks Cuidado con eso Que ya está solo una bola más Van a forzar en segunda Sombody que puede llevarse a Buddy Consigue la baja Súper rápido Y muy bien Encima es la C4 No sé Esto ha sido un poco Lo de la C4 En corta de primera Sin tener info Esto no Esto no está bien Yo creo que Buddy No se ha dado cuenta Que lleva la C4 No puede hacer eso De los pocos jugadores Que juegan con la MP5 A día de hoy Son Buddy Que está aprovechando Que ahora no le pueden ver A través del radar Para ponerse ahí De hecho Que ni es Debería dropear la C4 Con ese humo Que puede jugar con él Muy bien El jugador chino Eso espera Socks Que se lo lleva Está Vinted También para hacer el refrag No sé si se esperan a otro Cuidado De hecho no Vamos a ver si Aguanta el ángulo El jugador Del equipo de Taylou Van a ser los franceses Los que buscan No buscan informaciones No va a entrar Va a entrar Con la flash Pero Kenny Ese lo lleva Un segundo antes Y casi era una doble Por parte de Vinted Scurid con la scout Defendiéndose De lo que propone G2 por corta Simplemente es una flash Saben que solo debe haber Un jugador en el punto de A Pero es un jugador con scout 50 segundos Madre mía G2 tiene un respeto A esta ronda Pues se la pega Ataker en medio Cuidado Porque pierde la C4 Y otra más Que puede llegar Se queda sin tiempo 40 segundos Tienen que ir a B Un jugador en A Un jugador en B Un scout Y se la hace Taylou Que bien Samed Consiguiendo la doble Se la hace fancy Que buena Buena decisión Comprar a las dos scouts Y son body Que así ha hecho la ronda Completamente G2 le tiene Demasiado respeto Dos jugadores No pueden pushar En la misma ronda Con la C4 Y dropearla No puede pasar También la bala Que ha dado ataque En medio Que ha dejado Una bala Y a dos jugadores A toque de scout ¿Dónde son body? Qué rondón Y cerrando fans Y en B con la scout Ronda para Taylou El equipo de G2 Que tiene que forzar Para que no haya Tanta distancia económica Entre los dos equipos Parece que van a tomar El control de B de primeras No tiene pinta De que sea un rush Gastan el molo Por si acaso Ojo Eh, no tiene rango Ojo No tiene rango Ojo No juega al CSGO Pero ¿Qué es esto? Desde hace un mes Seguro que no Madre mía Se vuelve a caer Se vuelve a caer Pero ¿Qué es esto? Por favor Ojo Nos están hackeando Madre mía De momento Los jugadores de G2 Ganando ya la bomba de B Con ese primer humo Pres-F Chicos Pres-F todos ahí Pres-F por G2 Porque esto no sé Si le va a salir bien Parece que sí Pues sí O no Sí, sí, sí Le sale bien Porque ya se entra Al entrada B Vamos a ver Utilidad no tienen Tienen un molo Están cogiendo Cogiendo que nueve acá Y no van ahí Como bien has comentado Es muy buena decisión No deberían Vamos a jugar Algún Easy-Frag Pero no Y Son body Que se está queriendo Un poquito de más No, no, no Sox ya tiene un buen ángulo Para defender Si algún jugador Quiere entrar Esto va a ser ronda Para el equipo de G2 Pega la flash Ya sabemos lo que pasa Sí Y se va a intentar Cazar algún Easy-Frag Por la zona de Oscuro-Bajo De Lower Y vamos a ver Porque está ahí Lucky Esperando con la P2-50 Y bueno G2 es una ronda complicada Al final Entra rápido al punto B Limpias a los dos jugadores Que están en ese punto Y el retake Es muy complicado Dos más en una ronda Y son body está muerto Sí, son body está muerto Y van a coger una UMP Es Lucky quien se la queda Y a salvar Los dos jugadores de Daylou Esa scout y esa UMP Si se meten en un terreno De barro De tuya, mía De nada Daylou sale completamente Dañado de esa situación Y aparte que es un equipo francés Y es 2-2 Y es el lado terror O sea que son Dánigos aquí Buena Buena primera baja Que conseguía el francés A la hora de entrar En la UMP El árbitro le estaba diciendo Cosas a Malek Tranquilízate Malek No te pongas nervioso Es que El jugador que juega Defendiendo de primeras Tiene que hacerse Una doble rápido O una Baja rápido y media Y tiene que apoyarle Con el fuego cruzado El segundo que está en el punto Si no No puedes defender Un envite de 5 jugadores Es muy complicado Uf Sombody Que vaya directamente A la zona de palmera Pilla a Body Tomando el sol Y de hecho lo sienta Y cuidado que se puede llevar Otro más El daño que está haciendo Este jugador De hecho ya se estaba dando La vuelta Porque sabía que el jugador Que llegaba por oscuro o bajo Podía intentar acabar con él Muy enchufado Sombody Y con una 5-7 Estamos viendo Que tal uno sea complicado Coge a los 12-22 Al punto de B Y a esperar Si, si Y que surta la magia Que ni es que buscaba A uno de los cedidos Como te bien dices A Fancy No termina de impactar Esto A priori es ventajoso Para el equipo de G2 En 4-4 Sox que busca información en medio Fancy que ya repliega Con la scout Que movilidad te da la scout Si Habiendo a Fancy muy rápido Ahí HE a corta Para que pueda asomar Vinted Si, muy agresivo Vinted Es lo que te iba a comentar Está buscando ya directamente A los jugadores de medio Que en el humo va a esperar Debería estar todo el Uf, este movimiento No sé yo si es del todo bueno Bien Fancy Que no termina de picar en la entrada Humos para poder hacer el split B Si, lo bueno es que si fallas Si da la bala Ahí está Tagueado Otra más que puede taguear No sé Queda 29 puntos de vida Tiene que sacar la OSP Su compañero que ya ha ganado La zona de oscuro Para que tener algo más de ventaja Rapidísimo Kenny Ese frag ha sido importantísimo Muy bien Muy rápido Kenny Que rondo Muy bien Asegurando Cubriendo la espalda Refrag rápido Sobre Vinted Que había cogido A un jugador de Improvisto Y oye Muy bien Muy rápido Kenny Asegurando la ronda Y encima también corta la rotación Por parte de Ataker Bien Muy bien Kenny Cuatro bajas para él Como tú bien decías Un rondón Del auper francés Si, sobre todo el Refrag sobre Vinted Que había cogido Por la espada de los jugadores De G2 Cuando ya habían tomado medio Y muy bien también Lo que veíamos El movimiento de Ataker Si llegan a conseguir Una baja a son body Se había pusado ya Toda la zona de oscuro Para jugar al retake Lo ha hecho Muy automatizado El equipo de Taylou Y ahora Taylou Que tiene que hacer eco Y bueno Si, y esto debería ser ronda Para el equipo de G2 Tampoco hay que Es decir Cuando veas que del lado Te prometen muchas rondas No te tienes que tampoco Voy a ir arriba así Es lo normal Es 2-2 Y son body continuamente Jugando agresivo Esa zona de corta Medio Es un stack en corta De hecho, eh Y hay una flash Cuidado que como la peguen Bien desde medio Puede cegar a todos los jugadores Body recibiendo muchísimo daño Se lo lleva a Ataker al final Buena baja de Kenny Solo queda vivo Escurita un punto de vida No creo que pueda hacer mucho Es que body seguía soltando El control en la zona de palmera Para intentar llevarse jugadores Y estaba muy Muy tocado Tenías apoyo por parte de Kenny Y tenías apoyo por parte de SOS Desde oscuro bajo Tampoco hacía falta Sotar el control Para intentar llevarte esa baja No, se la jugaba Y no le ha salido bien Tyloo que va a poder comprar Eso es Un auge ya En manos de Ataker Lo demás van a ser M4 Salvo Skureik Que va a ir con la WP Y el equipo de G2 Que body va a poder tener Una K46 Si vamos a la andropea A sus compañeros Vamos a ver Kenny es ya directamente En el ángulo Para el tiempo que corre Y el mapa que es Demasiadas M4s Sí Demasiadas M4s Como tú bien dices Bueno, ya vemos a Ataker Que se cambia la posición Se va a ir a larga Jugando agresivo Son body Y vendiendo medio Completamente Tyloo Se la está jugando A tener control de A Mucho Porque esto parece un split B Es Vinted el que va a cruzar al primero Al segundo Porque no han tirado el humo CT No entiendo nada De lo que estoy viendo No sé que está haciendo G2 Cuidado que todavía tienen la opción De que body saque uno de los frags No se lo esperan tan cerca Ha escuchado a Skureik como reposición A Vinted que no está mirando La C4 es puesta No sé si la han visto otra vez del humo Y aquí el que se lleva Kenny es Perfecto Tiene el control de la zona del medio Ahora lo sabe Lo sabe Skureik Lo sabe Vinted Se va a encontrar primero body El jugador Baja muy importante Pon el 2 para 2 O sea que tiene un jugador Anclado dentro del punto Y Skureik que tiene que intentar sacar la baja No sé si se va a jugar Esto es muy complicado Se la pega Se la pega ¡Qué bien lo hace! El timing que favorece por completo al indonesio Sí Yo iba a decir Ya iba a sumar Y Luquica se queda en 1 para 2 a 12 de vida No es la mejor de las situaciones La C4 sigue todavía en la zona de medio Skureik que cae Y ataque rapidísimo Vaya ronda acaba de esa parte Y Lu acaba de tirar G2 No sé qué han hecho No, eso de no tirar humo CT Ahí pinte barra libre Dos jugadores Y encima Skureik Apoyando por la zona de roto Y nos ha llevado el tercero de casualidad Porque ha dejado 12 de vida a Luquic No sé No sé No sé No sé Vale Han querido sorprender a lo mejor con el humo para ganar Ese humo simplemente se usa para intentar Ganar más espacio en la zona de medio Y mirar a los DCT A lo mejor han querido sorprender porque no han visto uno DCT Puede ser, puede ser No sé No sé Me ha resultado raro Bueno, vemos a Yonta Escoach Dejen res y se ha hablado con Minted Sí, antiguo Coach también De Flipside Eso, truente Por ejemplo Y Malek Escoach De También antiguo Coach De 3D Max Sí Y esta baja por parte de Skureit Que se la juega a salir con la USP Se lleva a Bodhi Sabía que te están ahí los jugadores Estaba anclado Skureit en el punto B Estaba anclado Bodhi en la zona de rampa B También Muy circunstancial también todo Corean porque Skureit es el que gana la ronda Con esa baja de USP sobre Bodhi Yo creo que ha sido un poco Clonky esta, ¿no? Sí, sí Ha sido una ronda un poco Rara Sí, problemas económicos para el equipo de Teluk Es verdad que gana la ronda Pero vemos FAMAS UMP Dos de hecho No importa Y Fancy Flash que puede llegar Skureit que sí Pasa de revoluciones Falla el disparo Pero Vinten no perdona Es Bodhi el que hace la doble Pone por delante a su equipo Ahora sí que gana el tiro Hace cuatro atrás Para que no haya problemas Flash buenísimo Hola Le han dejado cuatro de vida ¿Cómo? Son Bodhi que se lo lleva sin ningún problema Tres para dos En la bomba de B Tiene que estar abierta Exactamente De la información Después de esa baja sobre el jugador Que estaba en B Pega en un OCT Tranquilo Flash Vamos a ver que deja también tocado a Sox Haciendo mucho ruido el chino Va a llegar tarde No, no, no llega tarde Son Bodhi que consigue la baja Porque Fancy estaba haciendo la presión suficiente Como para que no cruzara un jugador A ver que tiene Dos humos y un molo Tiene kit Son Bodhi Se quema, se quema, se quema Cuidado Se quema, cuidado Pueden gastar el humo Para la zona de oscuro Y entrar los dos limpiando Con el molo de cerca Vamos a ver si lo hacen Preparan el humo A ver Valde oscuro Prepara el molo de cerca Y al entrar a limpiar Nos queda otra Sox se tiene el ángulo Le van a sobrepasar los dos Jack se tiene que saltar el humo Jack se tiene que saltar el humo Si no, va a dejar vendido a su compañero Sox que pega el primer disparo Y ha visto al primero de ellos Jack que se salta el humo Y ha ganado la ronda Y ha ganado la ronda Como bien has comentado El equipo de G2 Samer que se va a intentar Recuperar un arma No es así Sox que consigue acabar con él Va a ser ronda para el equipo de G2 Y poniendo las cosas En su sitio Demasiado arriesgado Es verdad que le está saliendo bien A Daylou Jugar agresivo en la zona de corta Pero es algo que te van Que ya te han leído Ya te llevan dos o tres jugadores De primeras jugando agresivo Buenas dos bajas por parte de Bodhi Y eso no va a salir todos los días Daylou Ya más con un OMP Que es más complicado Se está viendo claramente Es un equipo que no juega al mapa Hemos decidido otra cosa Estar improvisando Ronda para el equipo de G2 Y lo que hablabas Encima si te metes en un bucle Tuya, mía, tuya, mía Tuya, mía Va a salir los franceses ganando 10 de 10 Bueno, ronda que comienza Si, saben que no tienen compra Si Y a esperar con las USP Aguantando el ángulo Poco más, ¿no? Stack en corta Stack en CT Es que tampoco pueden hacer mucho mal Los chicos de Daylou Si es que Con USP es aquí Si tienen la suerte De que van por larga Y está escondido en base Lo bueno para G2 Es que esta ronda Seguramente le sirva para hacer Algo de banco Sí Ha visto a Socks Como bien ha dicho Bueno, no A lo mejor el 4-3 no lo ha dejado ver No sé Estaba muy en la esquina Puede ser Jack que está buscando a los de corta Ve a Vinted Uf, cuidado que está fallando el francés Ah, lo bueno de esto que les está haciendo autopista a los jugadores Que están a farra larga Bueno, no sé hasta qué punto esto es bueno, Corean Porque ahora son dos jugadores que si se quedan en corta Tenían posibilidades de sacar al menos un frag Se van a pegar a los humos Van a intentar cruzar Body que se posiciona en la caja Se puede llevar a Vinted sin problema Están haciendo el totem Body que la ha visto Buena baja del francés No sabían si hacer el ascensor ahí O bustearse O saltar O mirar por encima del humo Yo creo que no sabían ni lo que hacer No Porque uno se estaba posicionando más Para hacer el ascensor El otro no Yo que sé Sin más Bueno, ronda el equipo de G2 Son 6-2 Y las sensaciones que te transmite G2 Pues sí Tampoco tiene tanto dinero ahora Ahora Taylu No Es que de hecho otra eco no sería una locura Una compra por encima de 2K Están reseteando economía continuamente Una compra por encima de 2K sería lo suyo de hecho Fíjate Sí Decetas Y vamos a ver qué decir de G2 En esta ocasión Vamos a ver cómo vale un poco la economía ¿No? G2 Aquí necesitas dos AWPs mínimo Sí Es lo que te digo Y necesitas dinero No puedes hacer aquí alguna compra más arriesgada Fancy que está escuchando Como se vuelve con corta Que ni es rapidísimo Rapidísimo Como bien has comentado Es expeditivo Sí Y va a mirar el fancy medio Ahora se va a quedar Nos está escuchando en corta Por si va a intentar otro jugador Busca información Falla el flick Te van a comer 3 jugadores Rapidísimo Usa el control Lucky que está En el apoyo 20 Que consigue acabar con él Lucky se lleva 20 Hace el rifle rápido Se queda solo son body En el spawn de los CTs Body consigue acabar con él Ronda de trámite Ronda 7 Para el equipo de G2 Enchufados Estamos viendo claramente Un equipo que Jugando estándar Jugando lento Está ganando A un equipo que no juega este mapa Sí Y que necesita economía Y necesita dos AWPs O al menos 4 UGs Más una AWP 3 AUGs Una M4 Y una AWP Algo así Está mejor configurado Lo que está comprando ahora El equipo de G2 Sí Pero ya pasa el día de ronda Ya bueno Pero es lo que dices Jugas contra un equipo Que dos dos No lo huele Que ni es que se puede llevar Al jugador que cruzaba Cuidado que es muy arriesgado Cruzar sin humos Flash de Jack Para meter presión Se salta el molo La segunda flash Que le permite cruzar hasta el fondo Lo sabe perfectamente Le que hace dos para uno De hecho Le van a meter el molo Tiene que gastar el humo Jack lo tiene ya En el acceso rápido Para darle a la Q Muy inteligente Cuid Dos bajas muy rápidas Por parte de Scurity Son body Sí Buena defensa en el punto de A Siguen entrando por corta G2 Le ha visto Le ha visto Le ha visto Le ha visto La mano Cuidado chicos La flash que es buena Por parte de G2 Comprando algo más de espacio Para poder plantar Es body Que se la jugaba Scurity que falla Body no perdona Lo que hace son dos jugadores Bien son body Y consigue otra baja más Gasta el humo Pero Lucky hace el refrag Dos para tres Lucky que busca otro jugador más Vinter Que consigue la baja Que desequilibra por completo Esta ronda Se queda solo Kenny contra tres Sí Y la C4 europeada La C4 europeada Como bien estás comentando La situación que la conoce Fancy Pide el apoyo del jugador en medio Que es el que le va a abrir Sabe perfectamente Kenny donde está el segundo Que le va a buscar y todo Increíble Kenny Ese movimiento de attacker No estaba dentro del guión El problema es que no ha sumado Samer tampoco Para intentar abrirle Y hacerle el dos para uno Kenny es que todavía Puede ganar la ronda Le da los paladitos Que torta le acaba de pegar Kenny es que puede hacerse la ronda Va a poder plantar El dispositivo C4 Uno para uno Kenny es que no tiene Ningún problema Para poder pipearse Al último jugador que queda Que es Samer Sabe que viene por corta Se acaba de exponer Y se la pega Y le da el quick Rondón del jugador De G2 Que rondón de Kenny Kenny es que se precipita Completamente la zona de medio No le hacen el dos para uno Samer sabía donde estaba Es verdad que en el primer Duelo que se tira No consigue acabar con Kenny es Y tenía el control del AC4 Le asoma al jugador Que estaba en medio Falla el humo Le da tiempo a Kenny Para hacer la vuelta Por timing perfecto Se lleva a Vinter Que le estaba rotando Ahí estamos viendo Rapidísimo por corta Las dos últimas malas Y le localiza Y ahí no va a fallar Se lleva a Fancy Se lleva a Samer Ronda para Kenny es Enchufadísimo El AWP francés Se ríe Y Hombre para no reirte Y quiero ver a Tailu Del lado de Ro Porque poco está moviendo Del lado CT Y Poco más Si no Sabíamos que en este mapa No había muchas oportunidades Cuidado con el caché Que es normal O sea Tailu tiene problemas Contra equipos que juegan Dos dos Que no son muchos O que te van a piquear dos dos Porque ellos van a nuke Y no es lo normal Que un equipo te venga A piquear dos dos Que es un mapa que no juegan Si Hay que hablar ya del caché Yo creo eh Directamente Y hablamos ya de un mapa En el que si que tienen Un 60% de winrate Que han jugado un poquito más Y que G2 tiene un 43 Y mira que ellos tienen la baza De que G2 es un equipo que te vane a train Y ellos no juegan train ¿No? Shox rápido a larga Hasta luego son body Rápido Buen spawn para él Conseguir llevarse son body El jugador que se va a quedar Defendiendo de Desde la zona de pit De la zona de larga Y Van a entrar Y estamos viendo Estamos viendo un chorreo Por parte de G2 Y es una pena decirlo así También es eso Porque como lo da la vuelta En el mapa a Tyloo Pero bueno Estamos hablando de un escenario Completamente distinto No hay más que decir Es dos dos Vamos a lo mejor Del dado terror Vamos a ver No creo eh Yo tampoco Pero bueno Body que suelta un buen spray No puede ya con fancy Con recupera la caguardia Y si la guarda A guardar Como bien has comentado Y los jugadores de G2 Que van a poner A ver si ataque Saca alguna de las bajas Se puede intentar llevar a lowkey No le permiten Esa acción en francés Buscando Buscando completamente G2 a los jugadores de Tyloo Y nada A serio A serio Por parte de los franceses Tiene el call que está low El posicionamiento de mirilla Esa mejor es bueno De iniciativa Según el spawn Te van a hacer una jugada Otra Te buscan la primera baja No te buscan una primera acción Te buscan una primera baja Continuamente G2 Y bueno pues Falta de información Por parte de Tyloo Que no le está saliendo nada bien Lo poco que proponen Lo poco que propuso Y le salió bien Fue esas agresivas Por la zona de corta A la segunda ronda G2 Se está llevando a dos jugadores De primeras a ese control A body sobre todo Para hacer refrax ahí Y les está saliendo Y ahora Dominio para el equipo francés AWP para Skur8 Tres agujes Y una M4 Que es la setup Que necesitan para empezar A meter rondas del bando CT Estamos en ronda 12 Sí Estamos en ronda 12 Y viendo serios problemas Lucky que consigue saltarse El polo por el respawn Body también Tiene a jugar colado ya Body que se lleva Una de las bajas Lucky que hace el refrag Completamente ciego Sí, esa labor Por parte de Body Siempre yendo Detrás del jugador agresivo Lo que te digo En ese primer envite Que está comentando Siempre es Body El jugador que te va a echar Una mano Para esos refrags Una posición que tiene SOS Tomando información en medio Kenny que ya se lleva a Skur8 Sí Ronda que pinta un poquito negra Para el gigante asiático Que parece que otra vez se ha letargado Jax Leyendo por ese caso Le iban a coger la espalda Por el spawn de los terror Y fíjate donde está Socks ya lurkeando Es difícil ir a un equipo Que no juega Este mapa No, no, no Muy separado Intentando tomar información Y sobre todo control de mapa Por parte de G2 Sí Ahora mismo G2 Puede prácticamente entrar en A Entrar en B Y se porcorta Vintage que vende Un poco lo que diga Socks Claramente Y lo que te vaya a decir ahora Jax Cuando ya se vaya a Skur8 Ha escuchado que Vintage se ha movido en corta Por lo tanto sabes que solo hay un jugador en B Exactamente Esperando órdenes por parte de Socks Esperando órdenes por parte de Jack Que son los jugadores que están abriendo Que están buscando información Cuidado con esto Cuidado con esto Porque Vintage puede conseguir la bajada Muy bien Kenny es con el boost Perfecto El boost perfecto Abre en medio Aún así Quieren asegurar la ronda Sí bueno Tienen respeto Ahora sí Ahora sí Pega los dos humos Y dos bolos Ahora sí Ahora sí toca A attacker que se puede llevar a dos jugadores Lo consigue Cuidado que puede tirar la ronda G2 Qué buena Ujo Cuidado Se queda esto en un 1 para 2 Se venía el drama Fancy que todavía tiene oportunidad De intentar sacar una de las bajas Va rapidísimo El chino pasado de rosca Cuidado que se le lleva a Socks Perfecto Pues listo Esto ha sido de pillo De listo El jugador con experiencia Saber que el jugador tiene que jugar rápido Fancy que se pasa el humo Socks que acaba con él Y lo que has comentado muy todo Una tercera baja por parte de attacker Te pones el 2 para 2 Un jugador se te queda en medio No tiene por qué moverse El que está en A por parte de Tyloo Y te metes en problemas Exactamente Uso de utilidad por parte de G2 desmesurado Es lo que hablamos Fíjate Llevan una rutina de ganar rondas El equipo de G2 muy alta Y en un momento sale un tío Da tres bajas Y en tus dos es que estás muerto No puedes hacer otra cosa Kenny es que está guardando el ángulo Ya metiendo dos jugadores En la zona de oscuro Más encarando la bomba de B Parece ser el equipo de G2 De primeras Empezará el control de corta ahora Pues ya tiene casi todo el mapa ganado Sí Como bien has comentado Casi todo el mapa suyo Trailerlo atrás Tres detadas para ellos Muy separados Sí que es verdad que la pareja El punto B Sí que está jugando más cerca Y cerca de la zona del closet Del coche Y eso es que no quiere Ningún jugador con pistola Con economía baja Cerca de él Pero el problema es que Están los humos Claro Por eso está intentando Esplayarlos Van a intentar Acabar con Jack Con Lucky Perdón Los jugadores del equipo Chino De Tyloo Uf 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 ¿Seguro que está asfixiado? No pinta bien, eh Doble por parte de Ataker Cuidado con eso Bien rapidísimo Mira en la mano Cuidado que es un 4 para 3 Que esta eco se le está complicando Mucho al equipo de G2 Puede que consiga el 3 para 3 La que pone el 3 para 2 ¿Es este que punto se espera Otro jugador? No se lo esperaba Sí, no, sí Sí, Lucky se lo lleva Solo queda vivo ataker Con un AK-47 Sopodiki había estado muy bien Con la Face 7 En esta ocasión no ha sido así Lucky no se esperaba Al segundo jugador Que le pusase De hecho cuando él Se estaba defendiendo Con el humo De la zona de puertas De largasuelo Había escuchado un jugador No te hace Perdona que te corte No, no, tranquilo Pero es una cosa Que quiero decir ¿No te hace mucha gracia Que ya juegue con el teclado Prácticamente ¿Te vas alejado? Pero que lo oye Pero que juega con el brazo estirado Completamente Sí, hombre ¿Es raro? Es que juega así Lo normal es echarte encima Encima del O girarlo hacia delante Para que el No sé Para que sea más natural Manías, ¿no? Manías de cada uno Incluso para que la muñeca Este más En una posición más natural No sé Entran los jugadores Del equipo de G2AB Ataquer completamente ciego No ve nada Hasta que le pusea Nah Falla los dos El tiro Tanto Kenny como Fancy No, no, no Kenny no lo falla No lo falla Cierto, nada Le ha dado atravesando Como bien comentas Muy tú Y ya sabemos Que cuando las cosas no funcionan Te vas a ver Kenny es fallar tiros pocos Ya está No, no, no En este das dos Ha fallado muy pocos Solo en la eco Cuando le han comido palmera Ronda 12 para G2 Y intentar salvar Tyloo Y poder jugar con armas La última ronda Del bando CT Para ellos El lado de Oterro Por parte de G2 Muy fuerte Como nos ha demostrado Vented Que cae a manos de Kenny Es que está jugando Solo Está volando 19-6 Bueno Es dos dos O sea Si una buena doble Prende a asomar Pues es aquí Ese gallo Y nunca mejor dicho El gallo no cantaba tanto En el miraje Kenny ese Ahí ya tenía algo más De hostilidades Tienen que ir a buscarlos Como lo descubrí Bien Por parte de G2 Es verdad que han quedado dos Dos jugadores Pero tienes que ir a por ellos Estás obligado Para que no sabes ningún arma Y se lleva Sons a Somboli Transfer perfecto Y no salva ningún arma Tyloo No va a poder jugar Con ningún arma De tierra alto La última ronda Del bando CT Y bueno Enchufándose Cuidado con esto Porque como Gana es muy fácil Las sensaciones Al último mapa Que puede pasar Cualquier tipo de cosa Y lo que comentabas ¿No? Y juega con las fechas O sea ya Para terminar de Rayarme la cabeza Juega con las flechas Juega con las flechas Es como cuando Cuando le digo a mi padre Coge el counter Y se pone con las flechas A moverse Bueno tenemos dos AUG Pensaba que una A tener peor economía Así que es verdad Que han sacrificado Toda la utilidad Pero bueno Vamos a ver Lo que consiguen sacar Con esto Los chicos de Tyloo La verdad es que Estamos viendo Una serie de derribo de G2 A G2 A la le interesa Jugar muy lento Que no tiene buena economía Tyloo Y cuanto más lento Menos utilidad tiene En la última ronda No le des el beneficio De llevarse La última ronda Es muy bonito Ver mapas Pero es que Kenny es ese tipo de jugador Como antiguamente JW Que te va abriendo Con el zoom puesto Kenny es Es Kenny es Me da miedo eso Que el mapa sea muy fácil Para G2 Y vaya con unas sensaciones De dominación Y que se venga bajo Tyloo Que no lo queremos No sé hasta que punto Los chinos Ya daban este mapa Por partido Si no lo has practicado Con los dos jugadores Que han entrado nuevos Nunca puedes tener un mapa Por partido Aunque no sea tu mapa Y en que no lo juegues No puede venir un equipo Y ganarte No, no, pero digo Que a lo mejor No perdido Sino no querer gastar Más energías De las normales Es decir Bueno, vale O sea, vamos a jugar Pero sabemos Que a lo mejor Esto no va a ser bien Lo normal no es Encontrarte directamente Con equipos Que te vayan a piquear Tus dos No Claro que no Para nada Para nada Ataker que busca a Jack Jack Que lo busca y lo encuentra Sonaba el anuncio, ¿no? Ataker busca Busca a Jack Lucky que sabe Que hay jugador dentro del site Se bustean Vinted Y Fancy Para intentar una de las bajas Lucky se cuelga hacia el punto Ha visto perfectamente El primero de los jugadores La doble que llega Buenísima Muy fácil Y sabe que fue Otro jugador Obviamente El que estaba busteando Su compañero Ronda para el equipo de G2 Trece rondas Del bando terror Si, nosotros que nos vamos En una pequeña pausa Y ahora continuamos Con el cambio de bando Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 Y estamos de vuelta Yo no sabría Yo jugando No sabría cómo reaccionar Aquí con el Jugando estándar Una ronda de pistolas Ahí lo llevas No, no, no No pinta muy bien No pinta muy bien Pinted con la P250 Bueno, vamos a ver Vamos a ver Nunca se sabe Es una ronda de pistolas Tampoco Sí, sí, sí No sé Además vas con una P250 Lo bueno de abrir los dos Es que si hay alguna agresiva Te hacen el dos para uno A lo mejor te llevas a uno Y tienes toda la info El resto de jugadores Podrían agruparse En tan rápido Por corta larga O por larga No, no sé Pero me parece que la setup Que tiene el equipo francés Para la zona larga Es muy buena La ventaja para este arma De la zona larga Es bastante grande Y bueno Y el jugador de coche Hasta qué punto Se lo van a esperar Si no se precipita Socks No, de hecho Socks No creo que sea un jugador Se puede hacer un shroud Cuando está comiendo cereales O no Pues no Pues lo que se ha comido Es balas de Glock Le están rusheando Podrían conseguir una baja A través del humo La hace cuatro tropeada Tiene que perder tiempo Para recogerla Qué buen ataque Saca la baja Como tú bien comentas Ataker Se queda hasta un 3 para 3 Tiene todavía posibilidad De J2 Y exactamente Van a jugar los tres juntos Van a ir por la zona de corta Hace el retake Piénsame Cambiando de arma Cogiendo SP Bueno Skurgate O sea, como se llevan A los dos que están dentro del punto A Vinted Bueno, Vinted está en coche Y con P250 Son P250 los que quedan Es muy complicado Que ni es que consigue La primera de las bajas ¿Van a asegurar un plante Desde la zona de Pid Con una P250? ¿Vas a asegurar esto? Esto no pasa Esto no pasa Esto no se hace No Pero no haces eso Tú no puedes salvar un plante Desde Pid O sea, y hay un plante Que está mal plantado Eso para empezar Para empezar que está mal plantado Pero aunque Aunque lo hubiesen plantado bien O sea, el tío no se va a hacer Con una P250 Desde Pid a 3 tíos Oye, puedes intentarlo Sí, claro, tío Pero No sé Ha habido parecido Que se ha arriesgado, eh Hombre, arriesgado ha sido Si llega a salir bien Aquí todo el mundo Nos callamos Se cae el sombrero Pero también la tienen que haber plantado bien No sé, ha sido algo bastante raro Lo que han hecho los chicos de Taylu Yo creo que Es lo que te digo No están depositando sus energías Yo creo que están fuera del partido No están depositando energías en este mapa No Completamente Mira a ti Mira la compra Está todavía comprando en el spawn Sí Bueno, pues nada Pues... A ver Es un mapa que no juegan No, pero yo qué sé Me he intentado una de pistolas Y puedes intentar darle la vuelta Mucho En tus dos Sabes que el medio B funciona Que el rush B funciona Que jugar al respawn funciona Que no son técnicas muy... Por así decirlo Muy complejas Pero yo creo que es eso Que yo no... Taylu no quiere gastar energías en este mapa No puedes plantar a un rig De ahí casi En una... En una ronda de pistolas Es que el posplan era muy raro Era muy raro En ronda de pistolas Muy raro En ronda normal Muy bueno Un tío... Un tío detrás de quad Un tío en coche Un tío en larga Pero con un cambio La C4 delante Primero la C4 bien plantada Es como empezar Y lo segundo Es ronda de armas Sí, ya Pero como han empezado Ejecutando la ronda Como si fuese Un estándar Es lo que te digo Ha sido muy raro No sé, no sé No sé No... Ya, bueno Bueno Que no se salgan del partido Y que no se salgan Luego del siguiente mapa Y esperemos que no lo hagan Ya, que está cogiendo la espalda El jugador que juega Con las flechas del teclado Ojo con las flechas Como lo haría mi padre Pues aquí le ves pipeando Sin ningún problema Y se le queda dentro de Luma a Fancy Y... Vamos a bajar la config Y Socks Para ver las teclas que tiene Buena baja por parte de Summer Ojo, eh Tres para tres Todavía tiene posibilidades Ah, el teme es muy bueno Por parte de Jazz No sé si ha localizado Al jugador de Ninja Creo que no lo había visto Lo que pasa es que se queda Fancy solo Ya, el C4 controla por Jack Encima se... Encima todos los cadáveres delante Se lleva el duelo Exactamente Consigue acabar con él Quieren cerrar el mapa Se ríe Socks Que ni es hablando bastante Malek entre ellos Y Fancy o Summer Que no sabe lo que está pasando Con las caras de los chinos Siendo las mismas Tampoco les veo... Pinteta en medio A ver, tampoco se tienen que rayar Y Yonta Yonta es lo que les tienen que decir Es un mapa que no íbamos a ganar Da igual que sea 16-2 Que sea 16-12 Sí, sí Que hay que contar con que... Sí que es verdad Que las sensaciones que puedes llevar En cuanto hay A disparo A ganarte duelos Es muy difícil Es diferente, sí Pero bueno Ronda que empieza ya Para los intereses de Taylou Muy bien el equipo de G2 Que parece que lo va a poder cerrar Sin muchos problemas Y... Esta podría ser la última ronda De este segundo partido del V3 Taylou esperando que vengan a por ellos Y simplemente G2 Lo que propone es quedarse Con el control de la zona de larga No perder información Sí Ahora ya se mueve Socks al medio Para también controlar al medio Y a esperar, ¿no? Y Taylou pues... Y a esperar Estaba esperando que les hiciera Algún tipo de agresiva G2 Para intentar cerrar el mapa No ha sido así Están esperando los dos Sí Es curioso Pero Taylou está esperando Que cierre el mapa G2 Pero bueno Parece que quieren acabar En la bomba de B O eso es lo que pinta Por el posicionamiento Que tienen los chicos de Taylou Empiezan a meter utilidad En la zona de medio También en la bomba de B Lucky que gasta el humo El bolo Socks que se lleva la doble Súper fácil Contra minted y ataque Despejado medio Solamente te centras En la zona de oscuro Lucky por timing Se lleva a son body Se están cayendo los chinos Solo queda vivo Fancy Esto es ronda para G2 El segundo mapa Que se lo llevan los franceses Con una sensación Una solvencia Sí Con una sensación de solvencia muy alta Aunque sea un mapa Que no juega Taylou Nos esperamos un poco más de lucha 16 a 2 Para el equipo francés Pone las tablas Uno a uno Tenemos tercer mapa Tenemos tercer mapa Nos vamos a ir a caché ¡Suscríbete! 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 I've been there, since the beginning. Every map. Every frag. Every moment. I run. But I never hide. With knowledge comes power. And power is to be wielded wisely. que es por eso como la X-Belt yo confío con Betway si conoces CSGO entonces sabrás la mejor manera de confiar en esports es con Betway por el amor del juego Betway 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Justo salen. Justo. Gracias. 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 Caché. Gracias. 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 Gracias.